Midnight no se parece a ningún otro sitio. Aquí la línea que separa a los vivos de los muertos es muy delgada. Todas las ciudades tienen secretos, aunque algunas tienen más de lo normal. Te quiero a ti. Vete a Midnight, dijiste. Buena gente. Midnight, Texas. El 14 de septiembre. Estreno en exclusiva, solo en Syfy. ¡Gracias!